¡Vamos, Argentina! Por abajo, eh, eh. Por abajo, eh. Por abajo, Camila. Camila, Camila. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Rota! ¡Rota! ¡Adelante! ¡A Fabiana! ¡Dale, Fabiana! ¡Regあれ ué, Fabiana! ¡Agirán, Fabiana! ¡Quítalo, Fabiana! ¡Vaya! ¡Vaya, Vaya, Vaya, Vaya! ¡Muy bien! ¡Vale a ellos! 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 ¡Villanobos! ¡Rosa! ¡Camila! ¡Camila! ¡Sacen ustedes! ¡Camila! ¡Sacen ustedes! ¡Roten! ¡Seminario en medio! ¡Me guess! ¡Dónde es Saco? ¡Dónde es Saco? ¡Pwyax! ¡Clamila! ¡Des PACAwsmilla! ¡No le termino a él! ¡Por allá, por allá! Zacha y conmigo ¡Pasa la vuelta! ¡Pasa la vuelta! ¡Pasa la vuelta! ¡Pasa la vuelta! ¡Para Iván! ¡Para Iván! ¡Se acabará Iván! ¡Rota! 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 ¡Vamos los amigos! ¡Rota, arriba, arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!ера! Sigue Camila, Camila, sigue Camila, sigue Camila, a ver, Rafael, todavía no, amárate los patadores, amárate los patadores, todavía no, prepara el texto, seminario, saca este seminario, rote, rotación, seminario, al sonido de silbato, al sonido de silbato, saca. ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Cambio! 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 ¡Rota! ¡Ah! ¡A ver! ¡El truco sigue acá! ¡Rota! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Saca a Sotelo. Fabiana, Fabiana, Fabiana. Dale Fabiana por abajo. Fabiana, otro carajo. Fabiana, saca. 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 ¡A la otra reunión! Rafaela, ¿sabes usted? Rafaela está acá. Rote, rotación. Fabiana, más adelante. ¡Vamos, Paci! ¡Rafaela! ¡Cata comina! ¡Rafaela! ¡Rafaela! ¡Vamos, Tata! ¡Rafaela! 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 ¡Ahora! ¡Muy, muy, muy! ¡Rafaela! ¡Gracias! ¡Gracias! Camila. Sí, rotación. Camila. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Camila. ¡Gracias! ¡Gracias, la Rebelión! ¡Gracias! 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 No, 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 esta quiere decir cambio... Siete también... ¡Viva! ¡Viva! ¡Vlazo! ¡Vrota! ¡Vlazo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Ropa, ropa, ropa! ¡Ropa, ropa! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin gato! ¡No te pede! ¡Ahí! Todavía no existió silbato ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Rota, ropa! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Gracias! 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 ¡Rota, rota! ¡Rota! ¡Rota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!